Hey yo, get a skill, check rising motherfucker, sonido underground, jeep Fuck, me pone esta base en los pelos de punta, joder, hacer un rapeo violento me place Hablemos de hacer las paces, block masacre se abalanza contra ti y panzer Tu culto es falso, metáis cáncer, no habláis de bitches, de money, no rally My homie, vuestro fracaso es notable mientras el resto es fumable Me pongo a los noventa, si nos renta, mi parienta cada yema como un sommelier Mis hermanos motosoldiers, lo disfrutan por la red, nosotros puro play, nos balamos en direct Estoy perdido, confundido, con alto medio en la música, me estoy quedando no tornido Soy el new push up, para esta moda de consentidos, alaridos son mis códigos Para desfalcar tu billetera, tu moda artera, tu trap chancreta Llega el dicho terremoto a destrozar tu disco crema A fuego se es mi lema, yo, a fuego se es mi lema Que tu esquís, Chevron, son de parte yo a la jeta Buen material que nos representa, ni discográficas de ventas Ni cabrones, come bolsas o zorritas afroditas Solo 24x7 es lo que tu necesitas Recapacita con esta inyección de claridad bendita Diez años llevo yo a callao, mezlando floradita y barras finas Preparando este cocido como pura dinamita Ataque al terrorista, verbal para tus coristas Llámame egoísta, huevo céntrico, vacífico, un talento entrado Pero me tiré pa' llegar aquí, mucho tiempo con el fango Me llamaron de llanto, soy un gigapuntador Pero con la piel en blanco ¡Gracias! ¡Gracias!